Rodolfo del Ángel Campos, director general de Seguridad Pública en Solidaridad, dio a conocer que con motivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía ante la celebración de las fiestas patrias, se instalará el Plan Operativo de Seguridad Patria 2012. Dicho operativo, informó del Ángel Campos, contempla la participación de personal de Tránsito, Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja, que estarán para garantizar la seguridad de los asistentes al evento del 15 de septiembre, además de la coordinación con autoridades estatales. El director de Seguridad Pública precisó que desde las primeras horas del 15 de septiembre se iniciará con un procedimiento para cerrar calles aledañas a la Plaza Cívica 28 de julio, esto para efecto de evitar accidentes por la circulación de vehículos. El comandante señaló que las vialidades a cerrar son la avenida 15, las calles 8, 10, lo mismo que la instalación de filtros en cada intersección de las vialidades del primer cuadro de la ciudad. El Plan Operativo contempla que a pesar de concentrar gran parte de la seguridad en la festividad del grito de independencia, no se descuiden el resto de los sectores del municipio. Aseguró que en este tipo de festejos se da la comisión de faltas administrativas, pero nunca incidentes de gravedad o que lamentar. Rodolfo del Ángel reconoció que en estas fechas se verifica un incremento en el consumo de alcohol, pero con los operativos se inhibe la problemática y se evita también que pudiera haber accidentes. Aseguró que para ellos se instalarán los operativos del alcoholímetro y los operativos normales. Finalmente reconoció que por lo general en estas fechas se da una tendencia de incremento en la comisión de delitos y faltas administrativas de hasta 10 o 15% de las estadísticas en fechas normales. Que empiecen, haya festejos, pero cada quien lo hace con mucha responsabilidad. No obstante ello, los operativos también inhiben esto, los operativos previenen esto y el trabajo conjunto con la sociedad se evita que se implemente. Sí hay una tendencia, sí hay probabilidades del incremento, obviamente, pero por eso estamos muy pendientes con ello. Con imágenes de Héctor Heredia, informado para Notivisión, José María Tinoco.